Buenos días, público presente y público televidente de este digno canal como es el Canal 3 de nuestro Cantón Mejía. Felicitándole a la licenciada y a todo el personal de Canal 3 por hacer todos los años esta cosa de solidaridad que sirve para nuestro pueblo, este agasajo de toda la gente que quiere colaborar con la gente más pobre. Muchísimas gracias al canal por habernos invitado para dedicarles unos temitas, esperando que les guste a todos ustedes. Dice así. Yo sé que estos rosales se mostrearán un día, y sé que nuestro anhelo tendrá un temblor de llantos, enfermos de cansancio. Iremos por la vida, llevando la amargura de nuestro desencanto. Piense que estos rosales florecerán en mano, y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, Yo para tus recuerdos, seré como tu hermano, a quien inútilmente un día, esperaré soñando. Más dioles de otro reino, recóndito y lejano, en el eterno sueño hermano, que seguiré adorando. Más dioles de otro reino, recóndito y lejano, en el eterno sueño. Yo para tus recuerdos, seré como tu hermano, seré como tu hermano, a quien inútilmente un día, esperaré soñando. Más dioles de otro reino, en el eterno sueño hermano, que seguiré adorando.